Hola, soy José Ignacio Ibeas, catedrático de genética en la Universidad Pablo de la Vida. Soy responsable del grupo de investigación en biotecnología de hongos y levaduras. Y en nuestro laboratorio llevamos a cabo dos líneas de investigación principales. Una es el estudio de cómo los hongos infectan a las plantas y otra es cómo las levaduras participan en la elaboración de productos tan tradicionales como el vino y la cerveza. Yo estudié biología en la Universidad de Málaga e hice un doctorado también en la misma universidad en colaboración con la empresa Osborne estudiando las levaduras que llevan a cabo la elaboración de los vinos de Jerez. Tras este periodo me marché a la Universidad de Purdue en Estados Unidos donde estuve trabajando con proteínas antifúngicas de plantas estudiando el efecto de estas proteínas sobre los hongos, cómo las proteínas mataban a los hongos. Y ya luego, en diciembre del 99, me incorporé a la Universidad Pablo de la Vida donde inicié dos líneas de investigación que he comentado anteriormente. Tanto el estudio de las levaduras que llevan a cabo la elaboración de vinos y cervezas como el estudio del efecto de los hongos patógenos sobre las plantas y cómo erradicar a esos hongos. Soy Ramón Ramos Barrales, profesor del área de genética de la Universidad Pablo de la Vida y trabajo en hongos patógenos de plantas en el laboratorio de José Ignacio Ibeas Corcelles. Bienvenidos a nuestro taller enmarcado en la Noche Europea de los Investigadores 2020 en el cual vamos a infectar plantas de maíz con un hongo patógeno de plantas, ustílago meidis. Esto es lo que realizamos en nuestro laboratorio para estudiar el proceso infectivo de estos hongos a las plantas con el fin último de poder diseñar antifúngicos, nuevos antifúngicos para combatir estas infecciones. Aunque pueda parecer mentira o asombroso a primeras, una de las principales causas de mortandad en el planeta es el hambre y para combatir el hambre lo importante es tener disponibles alimentos. Uno de los principales alimentos es el cereal y hay que tener buenos cultivos de cereales y evitar que se pierdan. Una de las principales causas de pérdida de cultivo de cereal son, entre otras, obviamente, las infecciones por hongos. Y eso es lo que estudiamos en nuestro laboratorio. Cómo son estas infecciones, cómo se producen para poder combatirlas. En este taller vamos a infectar plantas de maíz con un hongo patógeno de plantas que es el primer paso para poder estudiar este proceso y finalmente diseñar estas proteínas o estos compuestos antifúngicos. Lo que hacemos en el laboratorio son mutantes de estos hongos patógenos en los cuales quitamos pequeños trozos de ADN. El ADN es aquella molécula donde está la información de lo que somos, de lo que son las células. Y una vez que tenemos este mutante en el cual le falta un trozo de ADN, infectamos con este mutante la planta de maíz. Si este mutante es incapaz de infectar la planta, es que esta región era importante para el proceso infectivo. Ya sabemos que podemos diseñar algún compuesto antifúngico que vaya a afectar a la proteína que codifica esta región de ADN. Ya que la región de ADN tiene información para dar lugar a la proteína que finalmente es la que realiza la función. Diseñando un compuesto que evite que la proteína que venía codificada en ese trozo de ADN que hemos quitado funcione, evitaremos la infección. Hola a todos, yo soy Lola Pejenaute, soy graduada en biotecnología y estoy haciendo mi tesis doctoral en la Universidad Paulo Lavide en el área relacionada con biotecnología de hongos y lavaduras. Bueno, el experimento que vais a realizar conmigo está relacionado con la manipulación del hongo en el laboratorio y cómo chequeamos que esté correcto para posteriormente poder infectar la planta con él. Que es el objetivo final de nuestro trabajo, como os ha podido explicar en Terramont. Bueno, os voy a explicar un poquito cómo trabajamos nosotros con los hongos en el laboratorio. Entonces, en primer lugar, lo que tenemos que hacer es descongelar nuestro hongo en esta placa que reúne las condiciones de nutrientes necesarias para que el hongo pueda crecer. Como veis aquí, este sería el aspecto que tiene nuestro hongo en placa. Posteriormente, lo que haríamos es inocularlo en un cultivo líquido, que sería este de aquí, que veis que tiene un aspecto cristalino porque todavía no hemos inoculado el hongo. Tras crecerlo durante 24 horas a 28 grados, obtenemos este aspecto. Es un aspecto como más turbio. Esto quiere decir que nuestro hongo ya ha crecido correctamente. Pero todavía tenemos que hacer una serie de controles para ver que este hongo está en condiciones óptimas para infectar y no presenta contaminación. Para ello, tenemos que tener siempre unas condiciones de esterilidad que logramos con este mechero, que lo que hace es crear una nube estéril donde podemos trabajar. Y posteriormente, lo que hacemos es una segunda comprobación en la que vemos que en el microscopio no presenta ningún otro tipo de microorganismos, por lo que está estéril, solo con lo que nosotros queremos inocular en la planta. Para ello, mezclamos nuestro hongo y cogemos una pequeña muestra, que ponemos en este porta con cuidado para que no se salga. Una vez que tenemos la gotita, lo que hacemos es taparlo. Para ello, usamos estos portas que lo que hacen es tapar y extender la muestra. Y aquí tendríamos ya nuestra muestra con nuestro hongo para poder observarla en microscopio. Bueno, ya tenemos nuestra muestra lista, entonces lo que vamos a hacer es observarla en microscopio. Para ello, encendemos el microscopio, bajamos la pletina y ponemos aquí nuestra muestra. La centramos para poder observar nuestro hongo y ponemos el objetivo correspondiente. Acercamos la muestra al objetivo y observamos. Lo que yo estoy viendo son las células de nuestro hongo que tienen un aspecto alargado y se encuentran en una densidad óptica óptima para poder infectar y no presenta ningún tipo de contaminación, por lo que este cultivo ya podríamos infectarlo. Sin embargo, debéis saber que aunque nosotros veamos ahora esta forma, una vez que infectamos la planta, lo que ocurre con el hongo es que comienza a filamentar en la superficie. Estos filamentos empiezan a alargarse, empiezan a proliferar a través de todos los tejidos de la planta y forman tumores, que es lo que vamos a observar para estudiar la capacidad infectiva de estos hongos. Hola, yo soy Blanca Navarrete, soy licenciada en Biología por la Universidad de Sevilla y actualmente me encuentro realizando la tesis doctoral con un contrato FPI en el laboratorio de José Ignacio Ibeas. Más adelante os voy a explicar cómo hacemos en el laboratorio para infectar las plantas con el hongo uspílago meidis. Hola, vamos a proceder ahora a realizar el ensayo de infecciones en las plantas del maíz. Para ello en el laboratorio disponemos de una cámara de plantas con las condiciones óptimas para que las plantas crezcan correctamente y también para crear una infección apropiada. Para realizar la infección necesitaríamos la planta y un cultivo de uspílago meidis como que os ha enseñado mi compañera anteriormente. Necesitamos también una jeringuilla con la cual cogeríamos aproximadamente uno o medio mililitro de un cultivo de uspílago meidis. Con el cultivo del hongo pondríamos unas botas en la planta. Esto lo repetiríamos con el resto de plantas que hay en la maceta. Con cuidado lo volveríamos a dejar en su sitio donde le dará la luz y con la humedad y la temperatura adecuada en unas dos semanas obtendríamos los tumores característicos del hongo. Eso es lo que hacemos en este laboratorio. Quitamos muchos trozos de ADN, realizamos muchos mutantes e infectamos con ellos para buscar a aquellos que no infecten. Finalmente diseñaremos antifúgicos contra estas proteínas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!